Es un galán el tipo, es un tipo un galán. Vamos a darle la bienvenida a Wilson Max, que está aquí hoy. Wilson Max. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Súper bien. Pero el tipo, si usted me dice que el tipo me viene a echar cosas con su ropa y su cosa, yo vengo vestido de otra manera, el tipo está, óyeme que... Gracias. Pero ven acá, ¿cómo fue la cosa? Wilson, háblame de ti, mi querido Wilson. Háblame de ti, de dónde tú sales, quién eres tú, por qué el micrófono, por qué él bien vestida. Mira que está aquí el mejor, aquí. Está aquí uno de los mejores modistas de aquí. Sí, sí. Yo vengo de Santiago. Mi trayectoria comenzó a los nueve, de diez años. Eso fue los otros días. La bachata, lo que me gusta hacer, ¿me entiendes? Y compositora. La canción que tú tienes ahora que estás orando es tuya. Sí, es mía, yo compuse la canción. Como le he compuesto canción también al chaval. Ah, no me digas que tú tienes canción al chaval. Sí. Aquí está el tuyo, porque dicen que no, pero pagan bien. Sí, pagan bien. ¿Ellos pagan bien? Sí. ¿Ellos te pagan por la canción? Cuando tú se la entregas, ¿ustedes dicen un porcentaje de la venta o cómo? Un porcentaje de la venta. O sea, los derechos no se pierden. No, los derechos no se pierden. ¿Y cuál fue la que tú le hiciste al chaval? Dile a él. ¿Cómo dice eso? Si me lo puedo estar real. Sí. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo. ¿Ustedes están viendo que canta? El tipo canta. El tipo canta. Bien, o sea, ya con esa podemos contratar y todo, ¿eh? Sí, se puede decir. ¿Se puede? Ahora mismo actualmente está promoviendo uno, usted anda en un video tour, está promoviendo el que tiene, que me gustó. Sí. Estoy escuchando la radio. Claro que sí, estamos trabajando el tema, se llama Enfermera, lo que es la radio, plataformas digitales, televisión. Muy bien. Estamos haciendo un tour bien profesional. Muy bueno. Buen trabajo. Wilson, yo te auguro el mejor de los éxitos porque definitivamente tiene un talentazo, ¿eh? Gracias. Vamos a disfrutar ahora de esa canción. Sí, claro. ¿Esa ya está dejando sus frutos también? También, al paso, va caminando. Invíteme un helado después que usted se te... Wilson, gracias por estar aquí en el programa. Gracias, Raúl, gracias. Señores, vamos a aperturar con este talento Wilson Max aquí en la sierra de Raúl Grisanti. Ese soy yo. Hoy estoy viviendo por ella, una enfermedad incurable. Enfermera, por favor, se lo ruego, no intente curar este enfermo, que no tiene sentido sanarme. Si al final por ella vuelvo a enfermar, he intentado tenerla conmigo, pero siempre se me pierde en el camino. He perseguido su amor un par de meses, pero mi corazón se ha vuelto impaciente. Se acelera de un pre-imparto, no tuvo achillerato, mi amor nunca es tuyo. Enfermera, inyecteme el suero, que corran por la sangre y mi cerebro. Si es que con ella no puedo, mejor que me entierren primero. Enfermera, no pierda más tiempo y acabe con mi sufrimiento. No es un delito, si yo quiero morir por la mujer que quiero. Inyecteme pronto el veneno, ya se acabó con mi sufrimiento. ¿Para qué vivir si la mujer que amo no me ama? Eric, no va a llorar conmigo. El superior, Wilson Max. Que no tiene sentido sanarme, si al final por ella vuelvo a enfermarme. Mi corazón solo tiene una salida, que morirme y despedirme de esta vida. Ya las grietas de mi pecho no le queda más tiempo. Enfermera, purecer. Enfermera, inyecteme veneno y contamineme el suero, que corran por la sangre y mi cerebro. Si es que con ella no puedo, mejor que me entierren primero. Enfermera, no pierda más tiempo y acabe con mi sufrimiento. No es un delito, no es un delito, si yo quiero morir por la mujer que quiero. Enfermera, inyecteme el suero, que corran por la sangre y mi cerebro. Si es que con ella no puedo, si es que con ella no puedo, mejor que me entierren primero. Enfermera, no pierda más tiempo y acabe con mi sufrimiento. No es un delito, no es un delito, si yo quiero morir por la mujer que quiero. Inyecteme pronto el veneno, ya se acabó con mi sufrimiento. Inyecteme pronto el veneno, ya se acabó con mi sufrimiento.